Hola que tal bienvenidos una vez más a este inigualable programa del hipismo nacional como todos los martes adelantados chéverísimos y de quilates hoy martes 27 de junio como siempre agradecidos con dios por la bendición la posibilidad de compartir con ustedes este programa bajo la producción de margaret álvarez la maravillosa labor de la princesa daniela molina quien me acompaña como siempre el consecuente chéverísimo francisco martínez y quien tiene el agrado del gusto un servidor antonio gil estamos listos para brindarles esos dos adelantados de lujo que buscarán marcar la diferencia este domingo selectivo en la rinconada si domingo 2 de julio iniciando el mes 7 del año a lo grande cerramos ya lo grande estamos celebrando aún ese gran adelantado de quilates magnánime que respondió de manera imponente gran acierto indicado aquí en este espacio otro adelantado para ustedes con mucho agrado y gusto les recuerdo que es bien valioso e importante su apoyo aquí a nuestro canal sintonía ganadora suscríbanse denle like a nuestros espacios compartan lo con la mejor buena vibra dejen sus buenos comentarios claro que sí y con mucho agrado y gusto estaremos pendientes para responderles y para estar allí conectados siempre con ustedes bueno mi gente concentrados en lo que será este domingo 2 de julio tendremos el clásico fuerzas armadas la prueba más larga de más tramo que recorrer en nuestro hipismo nacional si la de más distancia en nuestro calendario y por supuesto el segundo tramo de la triple corona como principal plato este domingo también antes de iniciar nuestras valiosas orientaciones de lujo voy a aprovechar para invitarlos a que no se pierdan seis veces a la semana los que disfrutan del mejor béisbol del mundo lo que le gusta invertir inteligente allí les dejo el saca la de honrón y lo mejor si las orientaciones de lujo invitándolos a la mejor asesoría profesional como lo es la de kilates la de este servidor en el mejor béisbol del mundo el contacto para la misma más 584 264 185 141 el día viernes retorno con mis clientes con ese parley de 3 picks principal y el parley de 4 picks como gran tapa una inversión inteligente es estar conectado con los kilates si con el saca la de honrón este servidor antonio gil también aprovecho para decirles que todo no se queda aquí en los días martes los jueves bueno mejor dicho los días viernes desde muy temprano tienen que estar pendientes de nuestro espacio en sintonía con la previa hípica allí se suma nuestro buen amigo johnny pernilla y complementamos las valiosas orientaciones radiales para este día domingo en la rinconada no se lo pierdan en sintonía con la previa hípica desde el jueves en la noche o si no el viernes usted busca el canal sintonía ganadora y se conecta con nuestro otro espacio ganador del hipismo bueno mi gente vamos con todos los hierros a marcar la diferencia esta semana y ya está listo presten atención muy bien porque viene con todos los hierros como siempre mi hermanazo mi colega mi buen amigo chéverísimo francisco martínez adelante hermano gracias nuevamente a mi hermano y a mi amigo antonio gil por permitirme llegar a todos ustedes en esta sección que semana tras semana viene dándole satisfacción a todos los oyentes de en sintonía ganadora con este adelantado tanto chéverísimo como de quilates quien les habla francisco martínez el hombre grande del estuche brisimo para orientarlos desde hoy martes con lo que pudiera ser un ganador chéverísimo y por supuesto antonio gil con el que pudiera ser también un adelantado de quilates la semana anterior antonio gil cumplió con todos nosotros con ese adelantado de lujo como lo fue el caballo magnánime y hay que tener en cuenta un detalle este caballo magnánime fue señalado por antonio gil el día martes cuando todavía no se conocía el retiro del gran favorito stein brenner esto por supuesto adorna mucho más lo que fue ese adelantado de quilates de antonio gil acá en nuestro segmento que está causando furor sin lugar a dudas esta semana el adelantado chéverísimo lo hemos escogido a la altura de la novena carrera del programa quinta válida para el juego del 5 y 6 el clásico cría nacional es una carrera en donde el favorito es time traveler que viene de ganar el clásico josé antonio páez y por supuesto hay quienes estiman que este caballo incluso pudiera triple coronarse sin embargo es una carrera pareja es una carrera en la cual pudiera dado los dos mil metros distancia que ninguno de los ejemplares ha disputado anteriormente brindarnos un resultado divorciado de la lógica o por lo menos que signifique la derrota de el ganador del primer peldaño el caballo time traveler es por eso que hemos decidido darles como adelantado chéverísimo a un ejemplar que cuando ustedes lo conozcan cuando sepan cuál es este ejemplar dirán pero bueno chéverísimo se volvió loco pues no ya les voy a explicar por qué el adelantado chéverísimo de esta semana es el número 10 barlo vento número 10 ustedes dirán bueno este es un caballo perdedor pero tomen en consideración que todos los otros ejemplares que compiten a excepción de time traveler son ganadores de una time traveler es el único ganador de dos porque ganó el país entonces esto es una carrera de ganadores de uno en dos mil metros con barlo vento que debería ser ganador de una si en su carrera anterior no se hubiese quedado virtualmente fuera de carrera faltando 800 metros ustedes observaban que el caballo barlo vento venía completamente desconectado del lote y cuando este caballo comenzó a rematar pegado a la baranda interior el ejemplar prácticamente desplazó como si estuvieran parados a todos los ejemplares del lote y llegó muy cerca tanto de pit rose como del caballo sampier en esa sexta válida ahora lo monta michael rodríguez porque francisco quevedo obviamente preserva la monta del ganador del país y era que veo el que venía a correr a barlo vento así que este caballo barlo vento si remata como lo hizo en su carrera anterior con este peso físico de este animal 520 tantos kilos de peso este caballo barlo vento puede sorprender como el adelantado chéverísimo para todos los oyentes de nuestro segmento así que vamos a ligar a barlo vento los que busquen buenos dividendos allí tienen ese adelantado y vamos a saber también cuál es el adelantado de quilates en la voz de antonio gil gracias a todos ustedes mucha suerte bendiciones para todos y ahí está nuevamente la voz del líder antonio gil así es allí está la valiosa información de francisco martínez información de lujo que vamos a ligar con todos los hierros este fin de semana recuerden el promedio de aciertos de este espacio habla por sí solo marca la diferencia bueno mi gente es importante también apoyar nuestras cuentas en las redes sociales en twitter arroba pancho pantalla allí disfrutan de la gran labor de un cronista número uno como lo es francisco martínez mi cuenta en twitter arroba antonio gil guión bajo uno allí estamos siempre consecuentes para compartir con ustedes lo mejor ahora sí vamos con el adelantado de quilates de esta semana cortesía de la previa y pica es tu orientación digital ganadora esta semana con la edición doscientos diecinueve no te la puedes perder la puedes adquirir semanalmente por tan solo bolívares 80 y si quieres aprovechar la gran promoción para cuatro semanas recibirla por tan solo bolívares 250 vas a obtener informaciones de lujo marcas de lujo así como la batalladora cerrando con ese gran dividendo magnánime bueno pare de contar informaciones que marcan la diferencia combination pero estábamos ligando un poquito más a yes and yes que era la otra marca más fuerte era el cohete radial qué carrera se perdió informaciones de lujo sin duda allí en la previa y pica el cuadrito de quilates esta semana acertamos 5 allí les dejo un cuadrito con una línea dos carreras de 2 una de 3 y una de 4 ejemplares menos de 100 bolívares invierte esta semana pagó 500 y pico allí les dejé ese gran cuadrito de 5 y 6 de quilates esta semana vamos por más un 5 y 6 parejo nos espera muy grandioso no se pierdan la previa y pica recuerden para adquirir la bolívares 80 semanal te puedes afiliar para cuatro semanas 250 bolívares el contacto de siempre más 58 426 418 5141 el adelantado de quilates de esta semana en la tercera válida una de las pruebas más parejas de este 5 y 6 del 2 de julio realmente interesante competencia este ejemplar que les voy a mencionar debe correr bien colocado la experiencia del jinete arnaldo chirinos que ya lo ha montado ya lo conoce él sabe que debe colocarlo muy bien a la expectativa a mitad del lote y en los metros decisivos tronar para mí en esta oportunidad vencejo real número 3 va a defender con todo mi adelantado de quilates vencejo real muchas gracias por su atención bendiciones para todos recuerden el día jueves no se pierdan o el día viernes aquí en sintonía ganadora el espacio inigualable del hipismo que complementa todas estas valiosas orientaciones en sintonía con la previa y pica hasta la próxima hasta la próxima